Muy amados queridos hermanos les saludo con la paz de Dios le doy muchas gracias a nuestro Dios hermanos porque me concede hoy un anhelo un deseo de un día estar en un culto aquí en este lugar de Denver Harbor por ser la historia de nuestra iglesia de la llegada del evangelio a este país de Estados Unidos de Norteamérica por tantas historias que se cuentan de este lugar pero que en mis visitas a esta ciudad de Houston y mis pasadas por aquí pues solamente este solamente conocía un solo un solo templo hermanos no me tocó la bendición de estar en la organización del distrito aquí pero hermanos quiero compartir con ustedes esta alegría y esta gratitud al señor refiriéndome a lo que está escrito en el libro de Malaquías capítulo 1 versículo 11 dice porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las gentes y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio perdón porque grande es mi nombre entre las gentes dice Jehová de los ejércitos amén hermanos pues precisamente voy regresando de un viaje para el norte de este país estamos ya en Delaware un estado muy norte estamos ya en Maryland hoy me dispensan mi pronunciación pero este son esos estados de Nueva York y bueno ya hasta en Canadá pero hermanos por allá también tenemos unas congregaciones como esta así de numerosas y eso nos hace recordar esta escritura y es muy hermoso hermanos andar en el norte andar en el sur y saber que en todo lugar se ofrece a Dios perfume y presente limpio entonces hermanos esta es nuestra alegría que comparto con ustedes pero volviendo al punto hermanos de que estamos en Alaska también estamos ya en el estado norteño de Washington por el oeste y bueno ya solamente nos quedan unos cuantos estados que son allá arriba por por Nord Dakota Sur Dakota por Montana nada más ya son poquitos los estados de esta unión americana donde no está presente la iglesia pero todo nos hace regresar en el pensamiento aquí hermanos yo no sé si ustedes saben las historias que yo sé que a mí me han contado pero bueno pues este se las comparto por por aquellos nuevos nuevas generaciones no este la obra llegó a Estados Unidos por por una persona que se encontró el una revista del testigo de la fe apostólica en un autobús en un transporte público aquí en Houston y leyó el tema Dios es Dios es uno luego ya que se acabe el culto me corrigen porque ustedes deben de saber la historia todavía más más exacta y más precisa que yo entonces esta persona le gustó ese tema no había escuchado el bautismo en el nombre de Jesucristo y escribe a Monterrey escribe a Monterrey y dice que le gustaría que alguien de México viniera a aquí a Houston a predicar esta doctrina que él no había escuchado y entonces el directivo general entonces presidido por nuestro hermano Álvaro Reséndiz envía a nuestro hermano Pedro Pérez y su familia esa es una historia de cómo llega pero como Dios nuestro Señor él no tiene fronteras para él nada es difícil cuando él en su decisión en su soberanía dijo que quería que llegara la palabra Houston él se valió de una persona desconocida él se valió de una revista se da cuenta como nosotros a veces nos da pena hablar testificar no tenemos muchas palabras para para predicar lo que creemos y lo que lo que somos pero pero esa revista se encargó de de traer el evangelio a Houston luego ya se enviaron los primeros ministros ya hay mucha historia ya no no creo que hoy sea el día de la clase de historia pero pero bueno todo tiene un principio y que esto hermanos nos sirva bastante de pues de estímulo de de ánimo porque los ojos de Dios se fijaron por primera vez aquí en esta en este lugar en esta es la primera iglesia de Houston la primera iglesia de los Estados Unidos hermanos y eso eso debe ser algo de digno de tenerse en cuenta para mí haber enviado a nuestro hermano Simeón para aquí para este lugar para este distrito es es bastante perdón satisfactorio creo en primer mente que nuestro hermano Simeón habrá de hacer un trabajo bastante bastante eficiente en este lugar y bueno pues deseamos que la obra de Dios en este lugar sea bendecida siga creciendo hermanos no se diga ahora todo el continente americano hermanos todo el continente americano recuerdan que allá hace muchos años cantábamos el himno América será para Cristo y lo cantábamos y cuando yo era niño decía pero para qué cantamos este himno América será para Cristo para qué lo cantamos pues si nosotros nada más aquí en México y cuando todavía no llegaba la obra a Estados Unidos nada más aquí en México y mire hermanos a hoy en todos los países de Norte Centro y Sudamérica se ofrece a nuestro Dios perfume y presente limpio en este momento quizás con diferencia del horario pero en este momento el día de hoy usted puede recordar cómo es nuestro mapa de toda la Unión Americana desde Canadá hasta Argentina y nuestros hermanos hoy están reunidos con la misma devoción con el mismo sentir trayendo sus necesidades a un templo a una pequeña casita de oración en un garage en algún lugar muy pequeño pero ahí estamos unidos en espíritu en una misma mente en un mio parecer alabando al mismo Dios hermanos glorificándole sintiendo su presencia porque nuestro Dios es omnipresente mis amados hermanos y eso es hermoso y los himnos que cantamos aquí en Houston se están cantando por allá en Sudamérica y estamos todos hermanos como ya se predicó de rodillas humillados reconociendo a nuestro Salvador a nuestro Dios y eso quien lo puede hacer hermanos yo quisiera preguntarles a ustedes si habrá alguna compañía por muy grande que sea de Estados Unidos famosa rica poderosa como por ejemplo Coca-Cola por ejemplo Ford Motor Company por ejemplo las pinturas Dupont o todo eso hermanos que en un pequeño poblado allá en lo alto de la sierra donde no hay energía eléctrica donde no sube el agua potable donde no se oyen los ruidos de los aviones es más ni siquiera de autos donde nuestras hermanas andan descalzas sin zapatos y los niños descalzos y caminan ocho horas para ir de una fiesta a otra habrá alguna compañía que tenga tantas tantas sucursales no hermanos solamente la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en aquella montaña oscura donde es toda vegetación donde es selva cuando llegamos por un con un aparatito de sonido que hacen funcionar con baterías en su dialecto anuncian que ya llegó que ya llegó la visita y de esas montañas oscuras empieza a bajar la gente descalza con sus niños vean usted que maravilloso hermanos pensar en este texto desde donde el sol sale hasta donde se pone grande es mi nombre entre las gentes y en todo lugar se ofrece perfume y presente limpio que maravilloso mis amados hermanos y ahora también ya en España en las islas del Caribe en Asia y esto no tiene fin hermanos porque el Señor dijo que le seríamos testigos en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra hermanos las últimas noticias es que tenemos hermanos en Alemania también y no sabíamos sea bendito el nombre de nuestro Dios porque él nos deja ver cumplida su palabra hermanos lo que en aquel tiempo era solamente un un canto hermanos era solamente un canto bonito hoy es una gran y hermosa realidad hermanos a donde puede ir usted del mundo que no encuentre hermanos nuestros con la misma fe con la misma esperanza y que lo van a recibir a usted con el mismo amor que Cristo por su Espíritu Santo derramó nuestros corazones y cuando nos despedimos hermanos como si nos conocieran de toda una vida derraman abundantes lágrimas al saber que quizá no nos volveremos a ver aquí pero que nos veremos un día en la patria de los bienaventurados y eso nos hace recordar la profecía de todas las naciones pueblos razas y lenguas vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos cantando un mismo cántico salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al cordero que maravilloso hermanos pertenecer a la iglesia al pueblo del señor y saber que la palabra corre y es glorificada como entre nosotros mis amados hermanos hermanos pues quiero invitarlos nuevamente acercarnos a nuestros himnarios vamos a cantar esta alabanza América será para Cristo porque ya no solamente es una alabanza hermanos número 18 perdón número 18 vamos a pasar al frente para orar nuevamente Dios nos guarde hermanos Dios nos conceda ser fieles al señor todos los días de nuestra vida para estar en aquel aquella enorme multitud en aquel coro que con juntamente con los ángeles por toda la eternidad vamos a cantarle al señor pueden ayudarme con la voz por favor bendito Dios aleluya bendito su nombre aleluya aleluya con un solo caminar américa será para el cielo que con el que con el no solo que con el Amén. La eterna salvación le compró, a ella tendrá la delicia de oír ayer en los cielos la voz, que el Cristo me ha hecho justicia, dejándole con Él hacia Dios. ¡Gloria a Dios, Santo! Amén. Es el nuevo mundo el primero que herirán las mansiones de luz. Amén. 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 Vendrán en las ciudades futuras, la vida en la salud del Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá al Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, donan esa la paz del Señor. Pero hoy tenemos presencia en Belice, ahora visitamos Belice, solamente Dios sabe por qué suceden las cosas hermanos, pero eso quiere decir que la venida del Señor está cerca. Dios nos encuentre siempre con nuestra lámpara encendida mis amados hermanos, por si es en el día, o es en la noche, o al amanecer. Estamos listos para recibir a nuestro Salvador en las nubes del cielo, oremos nuevamente a Él, invocando su nombre glorioso. Esperamos en ti Señor, confiamos en tu bendita y sublime misericordia. Tú nos has traído hasta aquí para dar testimonio de tu verdad.